Colegio Integral El Ávila Temas, Luna de Sembrina y El Ferri Autores, Otilio Galíndez y Rafael Sánchez Género, Gaita La banda, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de charraza Pues nada se escapa con la Navidad Sale de Pasareno Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago De Alés y Baisa, 25 balas de carro Sale de Pasareno Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago De Alés y Baisa, 25 balas de carro Cualquier palo sirve de charraza Pues nada se escapa con la Navidad Sale de Pasareno Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago